Mucho me alegra, sinceramente, que me haya invitado a este lindo acto. Los niños están allá, al fondo, pero ellos serán siempre el objeto de nuestro llamado. Como tú has concluido, Pablo, con tus lindas palabras, el llamamiento de Martí. Que esos riachuelos lleguen también a ellos. Hijo, escribe en amor errante, en tu busca cruzo los mares, las olas buenas a mí me traen, los aires frescos limpian mis carnes. En realidad es un libro bellísimo y precioso. Hay que adentrarse en aquel año, 1881, en que Martí estaba en Caracas, bajo la protección de su amigo, el poeta Cecilio Acosta, que no poco tiempo después sería también arrumbado por el carácter autocrático del presidente Guzmán Blanco, que a la larga expulsará también a José Martí a salir de Venezuela, a la cual jura un amor eterno y un servicio perpetuo en los días futuros de su vida. Es la década del 80, al segundo año, ya en Nueva York, en el cual vivirá mucho tiempo. El libro, 15 años de su vida, va a publicar este libro como cosa suya, no como compromiso con editorial alguna, sino como un propósito propio. Y hay que imaginarse con qué dinero haría esa edición, para la cual él escogió los tipos de las letras, el papel que le era posible y las delicadas viñetas que están tan cerca de lo que un niño puede apreciar. Inseparables de mi memoria al leer El Ismaelillo, está la voz de Teresita Fernández, la gran trovadora y poeta, a la quien acompañé en muchas ocasiones, con aquella voz trémula e intensa, capaz de llegar al corazón de todos los que la escuchaban, y que tan alto servicio prestó Teresita a la obra de José Martín, a su conocimiento, por lo cual mi generación y todas las que tuvieron el placer de escucharla, le debemos tributo. También a otra maestra, viejita, que vive en La Habana Vieja, cuando ya ha cumplido 103 años, y todavía, con sus rasgos de lucidez, muestra su pequeña biblioteca, donde está la obra de Martín, que fue el centro de su vida, porque ella también, Aidea Arteaga, escogió el apostolado de Martín para formar ciudadanos, que es lo que necesitamos, formar hombres, de ahí la afirmación categórica que Martín suscribirá, y que está en la obra del insigne maestro José de la Luz y Caballero, el gran caballero del magisterio cubano, hombre recogerá quien siembra escuela, y la ve como una fragua de espíritus, y por eso Martín, no para complacerse a sí mismo, sino para dejar un mensaje, que citando a Jorge Manrique, al que has recordado con razón, sería un mensaje eternal, le dedica a un hijo que apenas sabe todavía las primeras letras. ¿Y qué título le pone? Ismael. ¿Y por qué si no era su nombre? Si su verdadero nombre de pila era José Francisco. ¿Quién es Ismael? ¿Quién es el pequeño Ismael? Inmediatamente volamos a la Biblia y encontramos al hijo de Agar, la fugitiva, que se lleva a Ismael al desierto, el padre de los pueblos ismaelitas, el hijo que era legítimo por la sangre de su padre, pero ilegítimo por la ley mosaica. Entonces, encontramos la explicación de ese hijo peregrino que se le escapa de las manos en algo que trato de comprender siempre en la infinita ternura de Martín y que es la tragedia de un amor fallido, de un matrimonio que nos guaja por múltiples razones sin que sea posible, a mi juicio, culparlo ni a él ni a ella. En medio de este problema está una situación objetiva, la vida que su propia madre, la de él, le reprocha. Porque anda peregrino por el mundo, porque sus ideas políticas lo han convertido en un fugitivo, en un desterrado. Y por esas razones, en las cartas de ella, que siempre vuelvo a leer, hay la amarga tristeza de no poder acudir al hombre que una vez le escribió en México aquel verso emocionado e intenso, el infeliz que la manera ignore de alzarse bien y caminar con brío, que de una virgen celeste se enamore y arda en su pecho el esplendor del mío. Es ahí que Martí nos ofrece en este libro regalo admirable para un niño distante y siempre próximo a su corazón el sufrimiento de su vida peregrina y al mismo tiempo esa vocación de padre que comprendí tempranamente cuando el primer museo que visité, la casa natal de José Martí, en aquellas peregrinaciones, ministra, que todos los años hacíamos los niños de las escuelas por distintos lugares de La Habana, íbamos a las fábricas para ver cómo se producía el chocolate y los refrescos, íbamos al jardín botánico y finalmente, premio de premios, llegábamos a la casita de la calle Paula y allí nos sorprendía algo que es una revelación. Siempre vemos a Martí como adusto. En última instancia sereno, nunca sonriente. Sin embargo, la única imagen captada por un fotógrafo en que Martí aparece sonriendo está sentado llevando en sus brazos al niño y aparece con una amplia sonrisa. Eran aquellos momentos exiguos de felicidad en la cual estuvieron juntos y vale la pena pensar que él lo intentó, ella lo intentó y en medio de eso, con el gran desconcierto y diríamos hoy, trauma de las circunstancias, el niño que queda finalmente en casa de los abuelos, al menos uno eterno oponente a aquel matrimonio, perennemente enjuiciado por razones políticas y de intereses materiales y que la someten a tenerlo en la casa con una tía casi demente, a la cual apenas llega lo necesario para vivir, negándosele a ella la dote que le corresponde, que reclama la intervención del amigo de Martí, el prestigioso letrado don Nicolás Azcárrate. En medio de todo eso está este verso apasionado. ¿Dónde hallará ese padre consuelo circunstancial? En la otra criatura, en la versión femenina de sus amores, en la preciosa María Mantilla, la niña con la cual camina por el jardín de Nueva York en el Parque Central, esa Mademoiselle Marie a la cual dedica versos emocionados en los zapaticos de rosa. A la cual también escribirá cartas preciosas que son dignas también de la imprenta. Es más, diría, es urgente que se publiquen esas cartas a una niña porque ahí está contenida la mayor parte de las lecciones apasionantes que Martí ponía en la cabeza de un niño pensando en él y en ella. Ahora bien, estamos metidos en esa situación en el día de hoy en la linda calle a la sombra de estos laureles en un día que amenaza ser tan más que cálido ardiente y sentimos el fresco del amor errante y sentimos las palabras preciosas que están escritas en la dedicatoria. En esa dedicatoria que como Diemen decía Pablo está puesta la esperanza. ¿Cuándo se solucionará eso? Recuerdo a Cintio cuando emocionadamente y a Fina leían el libro precioso el libro de bodas de Martí y de Carmen para prologar y sobre todo cuando evocaban el encuentro de Carmen con la delegación revolucionaria de Cuba en Nueva York a la cual acude diciendo que ya no puede contener y que sólo pide al general Gómez al que escribe carta diciéndole que su amor de madre le hace pedirle que lo proteja por el nombre que lleva pero que es inevitable que cumpla su destino. Capitán del Ejército Libertador en la riñida batalla por Victoria de las Tunas al pie del cañón que conservamos arriba junto a los artilleros y junto a los hijos de Calixto García que combatían con su padre vio y conversó tuvo la oportunidad de hacerlo antes de que aquel joven aquel maestro porque lo era que ya era abatido también por el fuego enemigo con Ángel de la Guarda el ángel que no pudo evitar la muerte del maestro y que le acompañó en el momento del combate y lo vio caer envuelto en medio de la batalla Ángel Guarda fue el testimoniante ante el hijo de Martí de los últimos momentos en la vida de su padre por tanto llevó ese consuelo y recuerdo mis conversaciones con la viuda de José Francisco Sallas Bazán doña María Teresa Avances cuando me entregó sus objetos personales para la casa natal de Martí y todavía hace un mes cuando yo rescataba de un lugar de La Habana donde estaba en una vitrina conservado no si se quiere por el amor de los trabajadores pero mal situado el pequeño vaso de cristal que ella trajo de los Estados Unidos y que el padre en su momento según me dijo le había regalado al niño Ismael su deseo se cumplió su bella casa quinta sería dedicada a una obra martiana ella pensaba originalmente en un colegio pero se convirtió en esta prestigiosa institución a la cual los dos grandes intelectuales martianos sintio y fina tú y otros patriotas han dedicado con intensidad la conservación del maestro y sobre todo a nuestro inolvidable amigo martiano devoto al cual debo siempre un honor porque fue el que se apasionó por la enseñanza por la cultura por el idioma y por la escuela aquel filósofo y pensador que fue golpeado en estas calles defendiendo la dignidad de Cuba y que fue también un hombre sufriente por azares del destino y que sin embargo fue Martí su grandísimo consuelo Armando Jarre es por eso que gracias Juanito por traer hoy como prenda del Instituto del Libro y a nuestro Ministerio de Educación y al Ministerio de Cultura y a ti Abel y a usted maestra por la voluntad de hacer esta presentación mensual de un libro del mes que tiene que ser así para que sea posible un libro sencillo que se pueda colocar en el bolsillo que lo lean en la guagua que lo lean en las esquinas que se pueda comprar en centavos y que pueda servir para todos para la divulgación de las ideas y del pensamiento Martí es una fuerza salvadora lo comprendo perfectamente cuando tú Pablo hablas de la dureza y de la fuerza de estas palabras de presentación si alguien te dice que estas páginas padecen a otras páginas dile que te amo demasiado para profanarte así me recuerda entonces aquello de que mis versos son como son a nadie los pedí prestado estas visiones están contenidas en este libro apasionante Martí fue un hombre no podemos nadie ha podido crear una como se dijo una martrilatría Martí es algo más sería reducirlo a una condición innoble quitarle ese papel de hombre de hombre que sabe amar que sabe sufrir que sabe deslumbrar a las mujeres y a los hombres que sabe acercarse al género humano que es en definitiva lo más importante en el que está contenido todo la fuerza el sentimiento la palabra la esperanza el dolor la vida y la muerte gracias por el Ismaelillo al instituto del libro al centro de estudios Martiano y a todo el sistema institucional de la enseñanza y de la cultura que no tiene barreras no es posible educar sin cultivar enseñar puede cualquiera pero educar como decía Luz solo el que sea un evangelio vivo Cuba tiene su propia escuela pedagógica la tiene se forjó en años de dolor se forjó duramente a lo largo de siglos de enseñanza desde las modestas maestras y maestros desde aquellos colegios como San Cristóbal de Carraguao o El Salvador fundado cerca de aquí por Luz hoy en el cerro donde recaló finalmente o las escuelas ya mencionadas que llevan nombres tan alusivos me permito anunciar que el próximo curso escolar el día 3 de septiembre se inaugurará en la calle de Prado un edificio que solamente conocíamos ya por las fotos antiguas se había dedicado en tiempos de poca memoria a comercios no había una lápida en la puerta aparece ese acaso en un libro retratado de la época de Martín de su ámbito y en esa foto aparece la casa de Rafael María de Mendive felizmente conservada la casa del maestro en cuya segunda planta estaba el piano en cuya segunda planta estaba la biblioteca con preciosos libros de cromo que tanto ilusionaron al joven Martín cuántas cosas lindas pasaron en esa escuela de allí salieron para el juicio él Fermín Eusebio su hermano por aquella esquela que Martín reclama como suya escrita a un compañero desnaturalizado perdido apenas en la adolescencia a Carlos de Castro y de Castro de allí de esa escuela que renovada y restaurada vuelve a ser el colegio no será ya como lo quiso su fundador el San Pablo que será allí recordado con el nombre sugerente del apóstol de los gentiles el homenaje lo dedicaremos al insigne maestro pedagogo y poeta y patriota Rafael María de Mendive educado en el colegio San Carlos y San Ambrosio y en la universidad de La Habana formado del corazón en la poesía y la literatura que enseñó a Martín y fue a hablar con su padre para pedirle que le permitiera costear con su dinero la segunda enseñanza ahí en el colegio que hoy es el colegio universitario San Jerónimo desaparecido con vecto de San Juan de Letras se inaugurará allí una escuela primaria para cientos de niños el homenaje será grande y hermoso la escuela de Martín se imaginan eso la hemos hecho con amor han aparecido las pinturas morales los ladrillos que él seguramente tocó y los niños tocaron el patio en que jugaron el busto del maestro el aula de Martín tal y como aparece en la memorable película que evoca a su niñez allí todos reunidos y en cada aula un recuerdo de Martín y los niños recibirán seguramente como premio cada año el beso de la patria que es lo que recibíamos cuando nos portábamos bien en nuestras modestas escuelas gracias al Instituto del Libro gracias al eminente intelectual que hoy nos ha recreado con tan hermosas y profundas meditaciones gracias a todos por haber venido aplausos gracias